El tema es productividad. Si logra cambiarse por mejor productividad entre semana, pues no creo que haya ningún problema. Por un lado sí, porque si no se recupera la productividad, habrá que contratar más gente y eso encarece las cosas. Y al encarecer en algún lugar se tiene que reducir ese costo. Ya quizás se cambie un tipo de trabajo por otro tipo de trabajo. Habrá que despirar algunos para contratar a otros para poder compensar los días que no se trabajan.